hola amigos bienvenidos a mi canal hoy quiero compartir con ustedes en este vídeo un regalo maravilloso que me llegó de parte de una amiga preciosa que conocí a través de youtube y he podido financiar mi amistad con ella a través de facebook ella es mi amiga Lilian quien tuvo la gentileza de enviarme un detalle precioso que en un momento les voy a enseñar pues dejen que les comenté que me mudé y como todos saben pues una mudanza requiere de mucho tiempo de mucho trabajo en sí estoy grabando incluso este vídeo sentada en el piso miren así les voy a mostrar a grandes rasgos que desorden todo lo he puesto encima de este en esta en este mueble porque la verdad no tengo espacio para acomodar nada está puesto hacia las almas adelante lo voy a ordenar y ya ya veremos qué tal queda así que empiezo por enviar saludos a mi amiga nancy bernardino que ustedes saben que ella es mi amiga del alma la quiero como una hermana entonces amiga por fin nos podemos comunicar nuevamente ya tengo nuevamente internet gracias por todos tus mensajes preocupados por preguntarme cómo estaba y demás te lo agradezco enormemente amiga entonces cuánto te quiero un saludo también grandísimo pero amiga lindy ella es de puerto rico y agradezco mucho a dios por su amistad porque es una persona que ha llegado en un momento adecuado y me ha dado la palabra adecuada siempre te quiero mucho lindy un beso enorme para ti así que ahora siempre estamos sin más habladuría para que vean este regalo precioso que envió mi amiga Lilian ok y yo había visto este monedero tipo lapicera en su canal porque tiene un canal en que enseña sus cosas de kiri también ahí les voy a dejar el link de su canal para que la sigan porque hace vídeos también muy bonitos de sus artículos este de acá yo lo conseguí aquí en japón pero en el diseño de los angelitos little twin star que me gustó mucho pero este de acá de hello kitty me enamoró porque me hizo recordar el primer artículo que tuve yo de hello kitty cuando era niña y cuando se lo vi a ella en su vídeo pues ay dios me decís en halagos para para la carterita no y ella tan amable me lo consiguió y me lo envió gracias amiga está precioso miren qué lindo está es grandecita puede servir así como lapicera por eso trae acá dos lapiceros adentro se los voy a mostrar son estos dos y miren qué bonito el diseño parece unos lápices pero son lapiceros uno pinta en azul y el otro pinta en rojo y también trae una libretita aquí atrás con hojitas decoradas está muy bonito porque es un diseño como vintage las hojitas están decoradas miren qué belleza la siguiente cosa que ella me envió fue algo que yo había visto a muchas chicas a muchas niñas incluso porque lo he visto desde que yo era una niña este juguete que se llama poli pocket yo la verdad en perú nunca tuve siempre quise porque si me acuerdo que a través del cable veía este juguete pero no recuerdo si en perú lo llegaron a vender la verdad a menos yo en esa época no lo he visto pero está muy lindo yo cuando se lo vivo y me encantó porque era pues son cositas que uno la de la hacen remontar a la infancia no y estaba muy bonito y también yo me lo envió gracias amiga porque es el primero que tengo el primero y está hermoso y sabes que me hizo recordar mucho yo aquí en japón soy muy fanática de los gachapón esas bolitas que vienen con sorpresas de las maquinitas una vez salió esta de aquí este gachapón de la muñeca lica que es como decir la barbie japonesa y se me hizo muy parecido al diseño de la poli pocket se los voy a mostrar para que comparen si es de la muñeca lica como les digo viene con algunas cositas también la puertita también se abre y se cierra pero me da miedo abrirla porque todo se desmorona pero igual yo creo que la voy a utilizar también para que sea otra habitación de la poli pocket está preciosa muchas gracias amiga luego envió también esta pulserita miren qué bonita está es como de cuero gracias me encantó porque es este yo uso este tipo de pulseritas es mi estilo podría decirte porque soy una persona bastante sport y esto me gusta un montón gracias amiga ya me la vas a ver en algún vídeo opuesto y también me envió dos cosas que me fascinaron voy a hacer espacio para enseñárselas bien porque me encantaron mucho es este precioso ya pero miren qué lindo está y el mensaje sobre todo dice yo amo a alguien con autismo amiga tú sabes que aparte de que nos encanta las dos hello kitty que nos encanta sangrio pues hay algo que nos une más que todo no que es que somos madres guerreras somos madres bendecidas con niños con una condición especial yo soy de las personas convencidas de que dios pone las personas adecuadas en el momento adecuado y te agradezco enormemente por tu amistad porque apareciste justo en el momento que más necesitaba a otra persona que me entendiera como me entiendes tú gracias gracias realmente es un llavero precioso precioso y el mensaje es lindo y también me envió este lápiz que tiene un mensaje muy bonito que dice alguien con autismo me ama es verdad amiga nos aman nos aman muchísimo y nosotros los amamos más está muy buenita amiga ese si no lo voy a usar de hecho va para mi colección de lápices muy bonitos y yo sé que son enviados con el corazón así que te lo agradezco doblemente triplemente amiga muchísimas gracias y por último me envió su cartita en este sobre tan hermoso miren qué bonito está obviamente no les voy a no les voy a enseñar lo que dice la carta porque es algo muy personal pero para que vean el detalle en el sobrecito como saben que me gusta aquí bueno ya saben que me encanta aquí miren este que es como una postal de kitty y mi mis hermanita mí me miren el sobre el perdón la la hoja de carta precioso amiga muchísimas muchísimas gracias en serio está todo por demás decirlo hermoso y creo que las palabras me van a faltar para agradecerte tanto así que un beso gigante para ti amiga que dios te bendiga siempre 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 que te dé toda la fortaleza que tienes que te dé aún más un saludo muy grande a tu esposo y un beso y un abrazo cariñoso para el guapísimo de dani ok cuídate mucho amiga te quiero un montón y a ustedes amigos muchísimas gracias por soportar que a veces demore un montón en subir vídeos por soportar mis muletillas por hacer vídeos tal vez muy cortos de verdad les agradezco por todo eso y por cada uno de los mensajes que me envían de verdad por todos sus like incluso por por los dislike no porque sé que vieron mis vídeos yo los hago con mucho cariño con mucho esfuerzo y obviamente no le van a gustar a todo el mundo pero les agradezco a los que están ahí a los que me están viendo un beso gigante para todos de verdad que la pasen muy bien que dios los bendiga grandísima grandísimamente sean muy felices y cuídense un montón bye bye